Conquistador fuera de concurso por Doña Lupe Conquistador, juguetón por Brígida Marco Polo por Brillantina del Ocho Brillantina del Ocho Monarca Prevalece su color castaño Hermoso fenotipo Se consolida entre los vientres élite del criadero Para mejorar la siguiente de sus ancestros El 13 de Malia Puñales, Marta Elki Ortiz Se van a hacer galopero Ahí, síganme El 13 de Malia Otro hijo de homenaje del Rincón En Creciente de Berlín UHHHHH OHHHHH ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!